Bienvenidos, señoras y señores, a buenas noches, señor alcalde. Encaramos hoy el que será el último programa de esa temporada y no podría faltar el alcalde de Benalmádena, Víctor Navas, para poner el cierre de oro a esta temporada del programa. Claro que sí, buenas noches, Frank, ¿qué tal? Te teníamos que raptar de esos Júas, esa fiesta que tanto gusta a los vecinos de Benalmádena para que estés con nosotros. No sé si se ha casado algún tipo de juego. Hoy llevo un día, la verdad que muy ajetreado y de hecho acabamos de visitar los Júas en Benalmádena Pueblo, acabamos de visitar parte de ellos en Arroyo de la Miel, el encendido, justo acabamos de darle al encendido de las luces de la feria en el centro de Arroyo de la Miel y vengo aquí, sigo viendo Júas y me voy a ver los fuegos artificiales. Eso después de una mañana de trabajo intensa donde, entre otras cosas, hemos tratado de tener reuniones para ver cómo va la limpieza en el municipio, reuniones sobre promoción turística e incluso la presentación de ese cambio de bomberos que hemos presentado hoy. Bueno, ha dicho que iba a bajar a ver los fuegos artificiales, sabe que puede bajar en autobús gracias a esa nueva línea M105 que conecta a Benalmádena Pueblo y la costa. Pues es cierto, además era una reivindicación de los vecinos de Arroyo de la Miel y Benalmádena Pueblo, porque sobre todo los turistas y visitantes no entendían que un municipio turístico, como es Benalmádena, pues no tuviese una línea más o menos estable de transporte público, porque sí es verdad que tenemos taxis las 24 horas y que los taxis dan un servicio inmejorable, pero ocurre que en determinados momentos muy puntuales las paradas de taxis se encuentran vacías, sobre todo en verano y sobre todo los fines de semana. Entonces ese apoyo que ofrece el transporte público, que ofrece el autobús urbano, que comunica lo que es la estupa de Benalmádena Pueblo, Arroyo de la Miel, hasta el puerto deportivo, pues da la posibilidad a gente que se aloja en Arroyo de la Miel o que se aloja en Benalmádena Pueblo, incluso los propios vecinos y vecinas del municipio, a poder bajar y desplazarse de un núcleo a otro, pues para disfrutar de lo que tenemos que ofrecer durante estos días de fiestas, ferias y el verano en sí mismo. Bueno, hay que recordar que este servicio funciona viernes, sábado y vísperas de festivo hasta el mes de septiembre. Efectivamente, pero son los días donde más problemas tenemos con el taxi, porque es cuando más demanda y más afluencia hay de turistas y visitantes. Bueno, hoy se celebra la noche de San Juan, bajan muchos vecinos de todo el pueblo a la costa y desde la Concejalía de Playa se ha puesto en marcha una campaña para concienciar a todos los vecinos que hagan sus moragas en la playa, se lleven bebidas, bolsas, a que recojan después todo eso que generan para que mañana por la mañana la playa presente la mejor imagen posible. Aunque es verdad que también hay un refuerzo especial de limpieza esta misma noche para que esas playas de Benalmádena estén en perfecto estado de revista. Sí, precisamente esta mañana la reunión de limpieza era para supervisar ese refuerzo de limpieza que habrá mañana en playas, porque las playas es nuestra fuente de ingresos, las playas es nuestra gallina de los huevos de oro y tenemos que tenerlas en perfecto estado. Y es verdad que esta noche nuestras playas aventura decir que tendrán casi más visitantes esta noche que mañana sábado y se llenarán hasta la bandera, pero por ello hay que pedirles a los vecinos y vecinas y a los visitantes y turistas y a la gente que en general llena la playa, pues que tengan un comportamiento cívico, oye, que no cuesta nada terminar de hacer la moraga, de disfrutar de las fiestas y recoger los cuatro vasos de plástico, las cuatro colillas y las cuatro cosas que hemos dejado por ahí por medio, recogerlas todas en una bolsita y dejarlas en el contenedor. Con ello estamos contribuyendo al medio ambiente y estamos ahorrando en costes de los servicios de recogida de limpieza municipal. Y ese coste que podemos ahorrar lo podemos destinar a otros recursos. Entonces creo que es importante esa sensibilización y esa conciencia por parte de la ciudadanía. Víctor, utilizaba esa frase de lleno hasta la bandera, hablando de bandera, esta mañana, o sea, esta semana las playas de Benalmádena y el puerto deportivo ya lucen esa bandera azul, ¿verdad? Cierto, y consecuencia es del trabajo que hemos tenido durante todos los meses de invierno preparando todos los servicios que requieren desde la asociación que gestiona las banderas azules. Veréis, las banderas azules es un distintivo conocido a nivel nacional e internacional. De hecho, cuando se reparten, cuando se otorgan esos galardones, somos noticias los municipios que los recibimos en la prensa a nivel nacional e internacional, en el norte de Europa, y todo el mundo sabe cuáles son las playas y los municipios que reciben banderas azules. Y esas banderas azules son sinónimos de servicios como el de vigilancia, servicios de limpieza, servicios para discapacitados, playas adaptadas, diría que hamacas, seguridad, en fin, todo lo que conlleva, todos los servicios, cartelería, promoción, etc., que conlleva tener una playa en condiciones, la calidad de las aguas. Y todo ello es un ranking que superando una determinada nota te permite acceder al galardón, que es la bandera azul. Digamos que tener una bandera azul es sinónimo de calidad, es sinónimo de garantía cuando uno va a visitar una playa. Y en Verandadena este año tenemos tres. Y además, una de ellas, precisamente por ser la mejor playa adaptada y la que más recursos tiene de todo el país, lo cual creo que es una apuesta importante en un municipio donde creemos en la inclusión y donde creemos que es necesario romper barreras para que todas las personas, independientemente de sus capacidades, puedan acceder y usar todos los servicios públicos que ofrecemos. Entonces, tener una playa con las mejores, una playa adaptada, con los mejores equipamientos para personas con discapacidad, porque creo que es muy importante. Eso sitúa a Verandadena en el mapa como uno de los municipios más inclusivos de todo el país. Muy bien, Víctor. Esta semana hemos tenido pleno ordinario correspondiente al mes de junio. Se tendría que haber celebrado la semana que viene, pero con motivo de la feria se acordó de adelantarlo en el pleno pasado. Un pleno más tranquilo con respecto al anterior, ¿verdad? Bueno, pues es que al final el pleno ha sido tranquilo y ha sido consecuencia de una particularidad. Y yo siempre lo he dicho, el Partido Popular se encontraba en una deriva incomprensible pues tratando de justificar, no sé qué forma de hacer oposición, pero llevando los plenos a un nivel de crispación fuera de lo normal. Y yo como alcalde no podía de ninguna forma contener el orden en el pleno y todo era por culpa de una señora que era la presidenta del Partido Popular, que era Paloma García, que afortunadamente, para sus afiliados supongo, para sus simpatizantes o para su grupo municipal, ya no lo es. Y digo afortunadamente porque ellos sabrán los motivos por los que han montado esa gestora. Y a partir de que ya no es Paloma quien dirige la dirección política del partido, pues tenemos a otras personas al frente que parece tienen bastante más sentido común y son bastante más racionales. Y con esas personas me senté antes del pleno y les dije, mira, yo no entro en el estilo que tenga cada partido político a la hora de defender tal o cual propuesta. No entro en la beligerancia o en la vehemencia con la que se defienden determinados argumentos, pero sí entiendo que quien dirige el pleno es el alcalde y el alcalde es el que otorga los turnos de palabra. Y cuando se ha acabado el turno de palabra y está respondiendo un compañero, los demás estamos callados escuchando al compañero que responde. Y eso era algo que para Paloma García era imposible de mantenerla dentro de ese orden, porque ella hacía su alegato político, se le dejaba todo el tiempo del mundo, pero cuando le tocaba responder al compañero por los argumentos de la señora Paloma García, pues esta señora interrumpía, esta señora montaba un circo, esta señora tensaba la cuerda hasta el nivel de la crispación y al final lo que estábamos dando era un espectáculo bochornoso, hasta tal punto que el último pleno, yo lo he visto a posteriori y tuve que llamarla al orden hasta 15 veces, hasta 15 veces tuve que decirle que se callara, que no estaba dentro de su turno de palabra. Y no entendía muy bien lo que pretendía. Parece que aquello fue el detonante, ¿no? Parece que aquello fue el detonante y consecuencia de ello, pues se montó la gestora en el Partido Popular y ha cambiado la dirección política. Además un pleno en el que llegamos a varios acuerdos, pues aprobamos conjuntamente una moción para un plan de igualdad en el municipio, aprobamos conjuntamente una moción para exigir más medios a los investigadores, aprobamos conjuntamente una moción para exigir al gobierno de la nación que el tren Cercanías no llegue solo hasta Fongirola, sino que acabe en Marbella o Estepona. O sea, quiero decir... Perdona, Víctor, ¿qué reporta Benalmádena que se amplíe esa línea? ¿Qué beneficios puede reportar? Porque que el ayuntamiento inste al gobierno de la nación a que haga una infraestructura con las que ya cuenta Benalmádena. Bueno, pero es que Benalmádena cuenta con una infraestructura que está muy bien para ir a Málaga, pero para ir a Marbella o cogemos un autobús de línea regular o cogemos un taxi o cogemos un vehículo. Y el Cercanías es verdad que es uno de los medios de transporte más sostenibles, ecológicos y a la gente le gusta mucho usarlo porque es bastante puntual en sus horarios y además de ser económico. Pero es que si de Benalmádena no podemos ir hasta Marbella o Estepona, de Marbella o Estepona tampoco pueden venir a Benalmádena. Entonces, lo que se trata de crear con el aumento de esa línea es crear una infraestructura que permita desarrollar a ambos municipios, tanto a nivel turístico como a nivel laboral, como a todos los niveles. Y entonces creo que sí es importante y además el desarrollo y el impacto económico que tendría la ampliación de esa línea, según dicen los técnicos, se amortizaría en 10-15 años. Lo cual creo que es bastante interesante tener, como tenemos en Marbella, una de las concentraciones de hoteles más importantes de toda la Costa del Sol y que los turistas que están en Marbella tengan la capacidad de venir a Málaga en un cercanía, de volver, de parar en Benalmádena, de conocer Fongirola, de conocer Mijas. Yo creo que es un mundo de oportunidades que no debemos desaprovechar. Bueno, pero siempre siendo un poco egoísta, por así decirlo, mientras que Benalmádena esté conectada con la capital y con el aeropuerto, ya vamos bien, por así decirlo, ¿no? Bueno, pero es que precisamente los territorios se desarrollan a partir de las comunicaciones. Es verdad que la Costa del Sol está muy desarrollada, pero podría ser un desarrollo más sostenible si fuera ese tren quien comunicase a los municipios. Y digo más sostenible porque ya no es solo la capacidad de viajar en tren desde Málaga a Marbella. Estamos hablando de quitar muchísimos coches de las carreteras y de contaminar menos y de dar la posibilidad a vecinos de Benalmádena que trabajen en Marbella, lo cual también es interesante, o que gente de Marbella venga a invertir a Benalmádena. Yo creo que, y además lo digo yo, lo hice a los grandes economistas y así está estudiado en la historia moderna de la economía, el desarrollo de los territorios viene acompañado siempre del desarrollo de infraestructuras de comunicación. Si en Málaga no hubiera aeropuertos, no tendríamos el volumen de turistas que tenemos en Benalmádena. Si en Málaga no hubiese ese tren de cercanía, pues sería una de las que desea ir hoy por hoy desde Málaga a Benalmádena. Y afortunadamente podemos ir y viene gente al puerto deportivo o viene gente a las playas de Benalmádena porque es muy fácil coger el tren desde la capital. Entonces creemos que eso ayuda no solo a Benalmádena y a Málaga, sino a todos los municipios que se asumen a esa línea de cercanías. Bueno, esta moción era una de las muchas que se aprobaron ayer, como decía, conjuntamente. Es cierto que estamos llegando a acuerdos y que es importante, pero eso no significa que el Partido Popular deje de hacer oposición. Al contrario, allí hicieron oposición defendiendo lo que ellos creían que eran proyectos que habíamos sacado desde el equipo de gobierno y ellos pensaban que no eran beneficiosos para Benalmádena y lo defendían con vehemencia, pero cada cual dentro de su turno de palabra. Una vez se acabó el turno de palabra, se le daba la palabra a otro compañero y el compañero seguía defendiendo sus argumentos con la misma vehemencia más o menos, pero cada cual tenía la oportunidad de hablar. Y ese es el objetivo del alcalde en un pleno, del presidente de la corporación en ese pleno concreto. Y reconozco que con determinadas personas era imposible llevar un pleno más o menos ordenado. Y por más que trate de poner orden, era imposible. Entonces, bueno, agradezco al Partido Popular que haya puesto orden dentro de su casa y que eso contribuya a tener un debate mucho más sosegado, mucho más inclusivo y un debate que sea más beneficioso para el conjunto de la ciudadanía de Benalmádena. Bueno, Víctor, una de las mociones donde no hubo unanimidad fue en ese plan económico-financiero que va a desarrollar Benalmádena para hacer frente a una deuda de unos 10,6 millones de euros. Ayer se explicaba el origen de esta deuda que se generó en legislaturas pasadas, pero ¿cómo aparece ahora esta deuda? ¿De dónde viene? Vamos a ver, yo creo que el informe de la intervención era bastante claro. Nosotros tenemos que cumplir una serie de parámetros dentro del plan de ajuste que tenemos para poder acceder al superávit presupuestario. Ese es nuestro objetivo. Si el año pasado accedimos a 10 millones de euros para inversiones que hoy por hoy se están licitando y cuyas obras comenzarán durante el mes de septiembre-octubre, este año queremos volver a acceder a otros 10 millones de superávit para hacer obras igualmente en 2018. Lo que se trata es de remodelar y revitalizar el municipio. Pero para poder acceder al superávit necesitamos cumplir los parámetros del plan de ajuste. Y el plan de ajuste te marca una senda, una línea. Y sobre esa línea nos habíamos desviado en torno a los 10 millones de euros. Entonces había que tomar una serie de medidas para contener el gasto y medidas para, de una forma o de otra, poder volver a entrar en esa senda del crecimiento que nos permita acceder al superávit. Pues esa desviación de 10 millones era consecuencia de tres cosas en concreto. Una de ellas eran facturas de proveedores que nos encontramos a nuestra llegada al equipo de gobierno, facturas correspondientes al año 2014-2015, que era cuando el Partido Popular, concretamente Paloma García, gobernaban en Belal Madena, y facturas que tuvimos que pagar en 2016. Pues esas facturas las pagamos porque hay que pagarlas, porque entendemos que no podemos ahogar al pequeño constructor, al pequeño comerciante, en definitiva a los proveedores del ayuntamiento. Y esos 5 millones de euros en facturas que estaban en los cajones ya están pagadas. Pero pagarlas significó tirar de fondos que no teníamos consignados en el presupuesto municipal. Con lo cual hay una desviación de 5 millones. Igualmente pagamos la paga extra de los trabajadores que el gobierno de Marina Rajoy retuvo en el año 2012 y le hemos pagado en 2016. Pues tres cuartos de lo mismo. Hubo que tirar de fondos que no estaban consignados en el presupuesto y consecuencia de ello, hubo otra desviación en el plan de ajuste. Y luego, pues por la mala gestión de corporaciones anteriores, son muchas las sentencias que obligan al ayuntamiento a pagar indemnizaciones a promotoras, a constructoras, pues por no haber llevado a cabo correctamente los proyectos que se le encargaron. Y una de ellas es la promotora-constructora del Club de Hielo. Una empresa a la que el ayuntamiento de Belal Madena ha tenido que pagar una deuda pues porque no se llevó el contrato a buen término. Sea como sea, son 10 millones de euros que tenemos de desviación y que teníamos que cubrir, pues aumentando los ingresos y reduciendo el gasto. El Partido Popular esgrimió varios motivos para no apoyar el plan de ajuste, lo cual me parecieron argumentos carentes de peso. Y digo esto porque lo importante que era, lo importante era volver a entrar en el plan de ajuste, lo importante era acceder a ese superávit y conseguir esa inversión para el conjunto del pueblo de Belal Madena. Evidentemente, a quien está la oposición eso no le interesa. Y tiene que argumentar motivos para no sacar adelante ese plan. Y además se lo afea al Partido Popular. Le dije que esperaba un poco más de implicación por su parte y que arrimasen el hombro más de lo que lo han hecho hasta ahora. Evidentemente, ellos se justificaron primero en que no habían tenido tiempo suficiente para entender de que iba todo el plan de ajuste. Y luego también lo argumentaron en que, según ellos, había gasto superfluo que había que eliminar. Y fijaros, esto es un ejercicio que le pide a toda la ciudadanía. El presupuesto municipal es público, está en la web municipal. Gasto superfluo, hoy por el Ayuntamiento de Belal Madera, no hay. No hay gasto superfluo. A ver, el alcalde se ha eliminado el coche oficial, se ha eliminado los escoltas. Somos el equipo de gobierno que menos gasta en gastos de representación, en dietas. Y digo menos gastas porque lo que hemos gastado y lo que va de legislatura es cero. Cero euros hemos gastado en comidas, en almuerzos, a veces con cargos institucionales de otras administraciones. Pero lo hemos pagado nosotros mismos, los concejales, cuando hemos ido. Y ese hay que ponerle valor. O sea, como tal, gasto superfluo no existe. Tenemos los servicios operativos al mínimo, la tasa de reposición a cero, la policía local sin poder echar horas extras, tenemos las ayudas justas en asuntos sociales, tenemos los parques y jardines que queremos ampliar el contrato porque no llegamos a todas las zonas que tenemos que cubrir. ¿Dónde está el gasto superfluo? O sea, me dice el Partido Popular, no, elimina más gastos. Es que es imposible. Entonces, lo que hemos hecho ha sido eliminar parte de partidas presupuestarias que sabemos que de aquí a final de año no va a dar tiempo a gastar, que son cuatro gritas, cuatro cosas que vamos a meter en el suplemento de crédito, es aquello que me reducí el gasto. Y luego hemos aumentado el impuesto, pero los impuestos que hemos subido son impuestos que no afectan al conjunto de la ciudadanía. Y me explico. Frente a subir un impuesto de licencia de obra para las grandes promotoras, a subir la tasa de la basura al conjunto de la ciudadanía, hemos optado por el impuesto que afecta al pequeño grupo de constructoras y promotoras que tienen su beneficio. Y además, el porcentaje de su vida es muy pequeño, pero es justo para poder cubrir nosotros ese plan de ajuste. Con lo cual, creo que son políticas progresistas, tal y como hemos demostrado en la aplicación del IBI para este ejercicio. Hemos redistribuido la riqueza, haciendo cargar sobre quién más capacidad tiene, pues pedirle un esfuerzo adicional, ¿no? Y quiénes menos capacidad tienen para asumir los impuestos, pues dejarle más libertad o más liquidez para poder llegar a final de mes, ¿no? En ese sentido, frente a subir, como explicaba antes, la basura o el IBI a toda la ciudadanía, pues hemos dicho, mira, las obras que impliquen licencias cuya construcción sea mayor de 400.000 euros, estamos hablando de grandes inversiones de promotoras, pues subimos del 3,75 al 4, que es poco, pero lo suficiente para cubrir ese plan de ajuste. Creo que ha sido una medida bastante progresista y que no va a repercutir en la ciudadanía, salvo en que podemos acceder a ese superávit del crédito presupuestario que nos va a permitir hacer inversiones. Bueno, pues a pesar de que eso lo explicamos en el Pleno, el Partido Popular se encerró y dijo algo así como, bueno, si ustedes posiblemente tengan razón, si quizás sea lo menos malo de todo para sacar adelante este plan de ajuste, pero no podemos apoyarlo porque ustedes me lo presentaron ayer por la tarde. Y a eso mismo le respondí al Partido Popular, le dije, mira, ayer por la tarde no. Esto se presentó el lunes. El lunes, el Pleno ha sido el jueves, hemos tenido tres vías de por medio, de por medio ha habido una comisión informativa donde pudieran haber planteado todas las dudas que ustedes hubieran querido y mi teléfono ha estado abierto 24 horas para aquellas dudas que los concejales, tanto de la oposición como del equipo de gobierno, les pudiera haber surgido con motivo de este plan de ajuste. Entonces me dijeron, no, no, pero es que leerse todo el expediente es bastante denso, laborioso. Mira, mentira, porque yo me leí del expediente y en 15 minutos ya tenía claro la idea de lo que se pretendía hacer en el plan de ajuste. Pues yo no sé si llegué a entender a Enrique Moya que ellos proponían dilatar la aprobación de ese plan una semana más por lo menos, hacer un pleno extraordinario para analizarlo con más detenimiento. Con más detenimiento. Tampoco, aunque el tiempo corre en contra, como decía Manuel Arroyo, pero quizás... Manuel Arroyo dijo que el tiempo corría en contra y es verdad porque una vez hecha la liquidación del presupuesto que se hizo en el mes de abril, tenemos tres meses para presentar el nuevo plan económico financiero. Y estamos en abril, mayo, junio, la primera semana de julio era de los últimos días para presentar ese plan económico financiero. Y no solo llevarlo a pleno y aprobarlo, es que una vez aprobado, desde la Secretaría General hay que realizar esa certificación del acuerdo plenario, tiene que ir mediante decreto firmado por el alcalde y enviarse al Ministerio de Hacienda. Entonces, ¿para qué vamos a apurar los plazas hasta el último día si tenemos tiempo de sobra? Es que el argumento que me dio el señor Moya tampoco me convencía, porque me dijo, dice, no, no, ya, sí, posiblemente ustedes enviaran esto el lunes por la mañana y lo podíamos... Pero es que nosotros nos reunimos los lunes y el pleno el jueves, entonces el lunes cuando nos reunimos no había dado tiempo a leerlo. Ese fue su último argumento. Yo dije, mira, creo que es un tema lo suficientemente importante para Benalmádena, como para en un momento dado, si te reúnes el lunes, reúnete también el martes o el miércoles y le aclaras que los jueves tienen que salir, porque es de vital importancia sacarlo. Y es más, cuando hemos adelantado el pleno una semana, porque así no lo pidieron concejales del equipo de gobierno y de la oposición, porque estamos en feria, entonces no podemos adelantar el pleno estando en feria, porque no podemos estar pendientes de nuestras obligaciones y ahora tampoco apoyar esto y dejarlo dos semanas más. Creo que hay que ser serio en política y creo que lo importante era sacar adelante ese plan de ajuste y como teníamos la mayoría suficiente y tratamos de implicar al Partido Popular y no quiso, pues mira, nosotros vamos a sacarlo porque es lo que mejor y lo que le viene al pueblo en estos momentos. Bueno, lo importante es que hay que dejar claro que los vecinos de Benalmádena no hubieran afectado su bolsillo por este plan económico financiero. De hecho, aquí se desacredita el propio Partido Popular cuando iniciaron la campaña aquella de que subían los impuestos, de que el IBI subía y creo que hoy por hoy a todos los vecinos que le ha llegado el IBI, pues afortunadamente creo que ha sido a un porcentaje muy pequeño, al 7% de los vecinos de Benalmádena a los que les ha subido algo el recibo del IBI y a esas personas que le ha subido el recibo del IBI son porque tienen viviendas cuyos valores catastrales superan los 400.000 euros y entendemos que una persona que tiene una vivienda cuyo valor supera los 400.000 euros tiene capacidad económica para aportar un poquito más, para ser solidarios con el resto, para ser solidarios con el vecino que apenas llega para pagar su hipoteca o el alquiler y tiene además una vivienda, un pisito en calle Las Flores o en el centro de Benalmádena Pueblo valorado en 60.000 euros. No creo que hay que ser solidarios y en estos tiempos de crisis tenemos que ser las administraciones quienes primero demos ese ejemplo de solidaridad y en ese sentido creo que lo estamos haciendo bastante bien. Por eso aquella campaña del Partido Popular de que vuelven a subir los impuestos ha quedado en nada, ha quedado en nada porque no es cierto. Bueno, visto, retomando otro de los asuntos que mencionaba antes de las mociones que contaron con el voto favorable de todos los grupos del Pleno, ese plan de igualdad del Ayuntamiento que se aprobó iniciar los trámites para contar con él en un plazo máximo de seis meses. El Partido Popular proponía que fuese institucional pero no pudo ser porque el concejal de vecinos por Benalmadenar no pudo asistir al Pleno. No sé. Bueno, el sacar adelante una moción institucional significa que todas las fuerzas políticas representadas en el Pleno están de acuerdo y que es la institución con toda su representación y legitimidad quien impulsa el plan. En este caso no pudimos hacerlo porque el concejal Juan Antonio Lara no se encontraba en el hemiciclo. El concejal tenía un problema de salud no pudo acudir así se disculpó así lo disculpamos en el Pleno pero claro no podemos decir que la moción se hace institucional o por unanimidad cuando falta una persona que seguramente se iba a pronunciar a favor del plan de igualdad pero que en ese momento no estaba allí entonces no podía hacerse institucional por eso. Bueno, esta semana hablando de igualdad esta semana Benalmadenar se sumó a esas muchas ciudades españolas que dijeron basta ya en el tema de la violencia de género y se reivindicaba en la rueda de prensa que ofreció usted junto con la concejala de Igualdad Irene Díaz y la concejala de Cultura Elena Galán más dinero por parte del gobierno central para luchar contra esta lacra social. Pues sí y es que además es que al final llegamos a la conclusión de que es necesaria esa inversión para erradicar esa lacra que es la violencia machista y llegamos a esa conclusión porque está demostrado que aquellos ejercicios presupuestarios donde mayor inversión ha habido para luchar contra la violencia de género han sido aquellos ejercicios donde se ha traducido en una menor incidencia entonces tenemos que avanzar en un sentido fomentando la igualdad y en otro sentido luchando para erradicar esa lacra que es la violencia machista y para ello pues se necesita medio la policía se necesita creando unidades específicas para el tratamiento de las víctimas se necesita medio y los juzgados para agilizar las demandas por maltrato y para dar cobertura y protección a las víctimas y se necesitan más ingresos los ayuntamientos para poder dar una atención psicológica adecuada y sobre todo para tener lugares de acogida por una víctima por violencia de género lo que no puede ocurrir es que la inversión por parte del ayuntamiento es por parte del Estado es testimonial que una víctima por violencia de género no pueda denunciar a su pareja porque no tenga donde ir o porque lo único que le quede y es verdad hay una ley que la ampara una ley que además puso en marcha un gobierno progresista del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero y afortunadamente que tenemos esta ley pero esta ley hay que dotarla de medios para que pueda ser eficiente y para que se pueda realizar lo que no puede ocurrir es que una víctima de violencia de género denuncie y te ha que esperar en su casa con el agresor y sin protección policial a que salga a la vista oral para ir a un juicio durmiendo cada noche con su acosador con su maltratador sabiendo que su maltratador que tiene una denuncia puesta y que en cualquier momento hay que poner medios hay que poner medios y esos medios se ponen con dinero entonces lo que se le pide después de que este año han aumentado el número de víctimas es al gobierno que tome sensibilidad y que pongan medios encima de la mesa para poder combatir y luchar contra la violencia de género estamos hablando nada más y nada menos que 34 mujeres víctimas y 6 menores un dato que es calofriante la verdad bueno vamos a hablar de un tema más amable sobre todo para los vecinos de Carranque que ya han visto finalizada la obra de renovación de la red de abastecimiento de agua cumpliendo así el ayuntamiento y Emma Besa con la promesa de terminar antes del inicio de la feria de San Juan bueno así hemos tenido que apretarnos mucho porque además todo el entorno de Calle Zurbarán Calle Picasso toda aquella zona pues es verdad es un entorno que se vuelca con las fiestas de San Juan donde se suelen adecentar las calles buscando esa alegría ese entorno de las fiestas patronales y este año además le hemos complicado la vida metiéndonos en unas obras que eran necesarias que al final el barrio ha quedado nuevo con esas nuevas instalaciones de suministro de abastecimiento y de saneamiento que tan necesaria era estamos hablando de líneas de abastecimiento que tenían 35-40 años y que ahora ya se han sustituido y que a la vez hemos aprovechado pues para asfaltar estamos hablando de una inversión importante en todo el entorno de Carranque tanto en Carranque Alto como en la parte más baja de Carranque al igual que las obras que hemos hecho en el entorno de Calle Velarde Vicente Alexander Alcalde Antonio García o Avenida del Chorrillo eran obras necesarias poco a poco el municipio va retomando el pulso de un municipio normal que no se encuentra paralizado donde hay estabilidad política y donde los proyectos van saliendo y poco a poco los vecinos van a ir viendo como la estabilidad genera confianza y esa confianza genera que se mueva la economía del municipio Bueno Víctor tenemos que ir terminando ya y no me gustaría que nos despidiésemos sin hablar de esa feria de San Juan de Arroyo de la Miel que nos espera a partir de mañana y hasta el día 30 en el caso de la feria de día Bueno la feria y eso quiero hacer aclararlo la feria las fiestas patronales de Arroyo de la Miel tal y como se decidió en la comisión de festejos comienzan con San Juan y acaban en San Pedro es decir del 24 al 29 esa es la tradición y de hecho la feria el real de la feria va a estar abierto del 24 al 29 lo que se va a hacer es que como este año no hay ningún viernes y los días más fuertes en una feria son sábado viernes sábado y domingo pues lo que se va a hacer es que en lugar de acabar en San Pedro el 29 la feria de día que es una feria privada que organizan los empresarios y comerciantes del municipio pues se va a alargar un día se le ha dado permiso para que el viernes puedan abrir igualmente pero el viernes ya no es fiesta oficial o sea ya no es feria oficial de Gran Madera es feria de día que es la que llevan a cabo los empresarios del municipio Bueno pero en cualquier caso lo importante es disfrutar y salir de todo el que quiera puede ir desde luego puede ir a disfrutarlo feria a las 24 horas del día no sé si el ayuntamiento se planteará algún año para evitar que la feria se desarrolle durante el día laboral cambiar un poco pues mira o se le echará arroyo de la miel encima en otros municipios se hace en otros municipios se va adaptando y de hecho en Gran Madera Pueblo que las fiestas de la Virgen de la Cruz coinciden que el día festivo es el 15 de agosto en Gran Madera se adapta para que caiga en fin de semana y muchas veces ese 15 de agosto ese día festivo te cae en sábado te cae en miércoles o te cae el lunes pero la fiesta siempre jueves, viernes, sábado, domingo y si cae el lunes lunes y si no jueves, viernes, sábado, domingo y siempre son esos días se intenta que coja el fin de semana en Arroyo de la Miel pues bueno digamos que la tradición marca de San Pedro a San Juan y hoy por hoy los representantes de los colectivos culturales representados en esa comisión de festejo pues siguen insistiendo que quieren que sea del 24 al 29 entonces ni media palabra más ni media palabra más nosotros somos representantes de la ciudadanía pues Víctor Navas alcalde de Benalmadena muchas gracias por acompañarnos nada solo en este programa sino a lo largo de esta temporada muchas gracias a vosotros Fran la verdad que lo he pasado muy bien hemos hablado de muchas cosas aquí durante toda la temporada y ya en septiembre nos vemos espero que nos volvamos a ver por aquí efectivamente que pase un feliz verano y muy tranquilo esperemos igualmente bueno digamos que los veranos en Benalmadena no son tranquilos precisamente hay que cambiar ese chip en verano se puede ir de vacaciones quien viva en el interior pero en los municipios que vivimos de la gente que viene de fuera en verano es temporada alta no podemos despegarnos ni desentendernos de la gestión tenemos que estar al pie del cañón pues muchas gracias Víctor y muchas gracias también a ustedes por acompañarnos durante la temporada que pasen un feliz verano y les esperamos a partir de septiembre en buenas noches señor alcalde chau